Después de que se cerró el basurero aquí en la cabecera municipal, que ya se unía separando la basura desde el año 2011, actualmente agradezco a toda la población que lo sigue haciendo. Faltan algunos detalles para estar al 100% y quiero decir que pasa el cargo de lo orgánico, de lo inorgánico y de lo reciclable. Entonces, con lo orgánico se hace composta, con lo inorgánico se separa para que esté libre de materia orgánica, de vidrio, de metales, de madera y PVC. Esto se va a una prensa, hacemos pacas de 320 kilos y tenemos un convenio con la cementera Cruz Azul a donde se va todo esto ya debidamente empacado y todo lo demás que es reciclable, cartón, PET, tetra, PAC, todo tipo de plásticos, los reciclamos y los ponemos a la venta con empresas que vienen directamente a nuestro centro de acopio. Entonces, estamos avanzando al respecto y pues agradecerle a la gente que colabora con nosotros en la separación de todos estos tipos de materiales. Quiero decirte que después del cero del basurero se realizaron asambleas, también se ha dado capacitación en las escuelas por parte de la Regiduría de Educación, por parte de la Regiduría de Salud y por parte de la Dirección de Ecología. Se han ido a las escuelas para enseñarle a los pequeños la separación, se hacen ejercicios ahí para que a su vez los niños transmitan este conocimiento a los papás. Entonces, estamos haciendo toda esta actividad ahí en nuestro centro de acopio que hasta el momento tenemos buenos resultados. Vamos a comprar una prensa que dé oportunidad que haga pacas más grandes. Entonces, compramos un montacarga porque cargar 320 kilos no es nada fácil. Entonces, ya tenemos un montacarga, la levanta y lo sube al trailer. Y también de la basura no deseada, también ya la sacamos allá de nuestro centro de acopio. Entonces, estamos avanzando. Tuvimos por ahí un incidente, un incendio que fue provocado. En el primer día apagamos todo lo que eran las llamas, pero nos tardamos muchos días en apagar al 100% el fuego porque había maderas por allá. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? También tuvimos la visita de las autoridades relacionadas al medio ambiente y nosotros tenemos un compromiso con ellos de mantener el lugar bien. Ya tenemos proyectos para ese lugar que es lo que necesitamos con los permisos necesarios. Entonces, estamos convencidos de que sí se pueden hacer las cosas y tenemos la voluntad. Estamos en el proceso de hacer la acción de saneamiento porque hay exiliados, hay pozos que decimos pozos de absorción, pero en vez de que sean pozos de absorción, sube el nivel del agua, llegan las pipas, jalan esa agua y la derraman en el espacio que está ahí sobre el tiradero para de alguna manera mantener el medio ambiente ahí y parte de esa agua se evapora. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sí se requieren medidas de saneamiento y tenemos pláticas con las autoridades correspondientes porque los exiliados afectan a gran parte de las colonias de la parte oriente, empezando por la colonia Manantial, pasa por allá por Lagotera, por la colonia del Bosque, por la colonia 4000, pasa por Las Peñas, por Narciso Mendoza Nube y por otras colonias aledañas más hasta llegar al río, que no es lo más correcto. Al río deberían de llegar aguas limpias, pero en este momento los exiliados están afectando el cauce de la Toyac que se une a estas alturas con el río Sábado. Es un problema mundial. Acá en México hay lugares como en Azcapotzalco que tienen una planta de tratamiento. Esperemos que en breve se pueda poner esa planta de tratamiento aquí en Guajaca donde se separe. Por lo pronto nosotros ya tenemos separado la organa para hacer composta. Vamos a meterles bacterias para que el proceso sea más rápido y todo lo que se pueda aprovechar y enviar a la cementera para que ellos la utilicen como energía. Pues eso vamos a continuar trabajando como lo estamos haciendo.